El día de ayer hemos tenido una reunión de conciliación obligatoria en donde al no llegar a ningún acuerdo, no tener ninguna propuesta desde parte del gobierno hacia nuestro petitorio, hemos pedido que se liberen las partes y es así que la Dirección de Inspección Laboral acedió y por eso el día de hoy empezamos con las medidas de fuerza, continuamos con las medidas de fuerza que veníamos llevando y seguramente también queremos convocar a los trabajadores para el día martes venidero en donde vamos a realizar una movilización en donde la concentración será a partir de las 9 horas acá en Prado y Ayacucho debido a la desinterés por un lado del gobierno, la indiferencia. Entonces creemos que claramente esta indiferencia que proponen desde el gobierno, nuevamente como lo vienen haciendo con una picardea de querer o creen que nos van a descomprimir con esta artimaña de llamar a conciliaciones obligatorias y no dar respuesta es una clara demostración de que nuevamente le dan la espalda a los trabajadores y en esta ocasión nuevamente nosotros seguiremos en la calle buscando la solución para nuestros compañeros trabajadores y que bueno, eso en primer lugar que no va a ser solo en la capital sino que las movilizaciones y todo el plan de lucha va a ser en toda la provincia y esperamos que la respuesta de los trabajadores nuevamente como la última marcha que hemos tenido sea contundente y el gobierno vea de una vez por todas que es el pueblo trabajador el que le está diciendo que no y que el camino que está llevando de dictadura para hacer estos decretos de recomposiciones salariales en donde no llaman negociaciones sino que impone números tipo dictador, entonces no estamos dispuestos a tolerar y vamos a continuar en un plan de lucha. ¿Se preguntele por favor a los cuatro van a manifestar con las manifestaciones? El día martes vamos a comenzar con una movilización desde acá ya que el día de hoy ya los compañeros están en quites de colaboración y el día martes continúa, el día lunes continúa con quites de colaboración y el día martes vamos a hacer la movilización y que por supuesto se irán agudizando las medidas en la medida que el gobierno tampoco no nos escucha, vamos a ir agudizando las medidas. ¿Esto podría derivar en fuertes rutas también? Está todo dispuesto a que las asambleas de las bases de los trabajadores resuelvan y lleven adelante las medidas que crean conveniente en cada lugar donde se haga.